¿Por qué no le sirve de verdad al agro nacional? Y en ese sentido, pues, aunque somos amigos del proceso de paz, no podemos votar una ley que va contra nuestras convicciones, particularmente las mías, que llevo toda la vida, ustedes saben, debatiendo sobre los temas del agro. ¿Dónde está el debate? Voy a ser breve. Yo no tengo la menor duda sobre la importancia de aumentar la productividad del trabajo. Todo el progreso de la humanidad al final depende de si las personas, los seres humanos, creamos más riqueza por hora de trabajo. Eso es un ABC de estas cosas, que es lo que se conoce con el nombre de aumentar la productividad del trabajo. Y eso está muy vinculado a todo el desarrollo científico y tecnológico. Nuevas herramientas, nuevos insumos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas semillas, etcétera, etcétera. Luego, mi discusión no es porque esto sea un proyecto que se llame de innovación tecnológica para el agro. Mi discusión es porque es un mal proyecto de innovación tecnológica para el agro, que más que generar desarrollo, va a acabar de complicar las cosas que hoy tenemos en un país donde el agro es tremendamente atrasado. Exceptuando ciertas áreas con productividad grande, lo cierto es que el agro nacional es un agro que adolece muchísimo allí y que en muchos casos produce a costos muy altos. Y este proyecto de innovación tecnológica no nos va a resolver este problema, sino que por el contrario lo va a agravar. Lo va a agravar. ¿Por qué digo yo que lo va a agravar? Primer falla catastrófica del proyecto. El proyecto habla de innovación tecnológica, o sea, de la aplicación de tecnologías en el agro. Pero el proyecto no habla de creación de tecnologías, de desarrollo científico. Y Colombia es un país tremendamente atrasado en los asuntos del desarrollo científico. Y resulta que en Colombia, por ser un país con características especiales, necesitamos desarrollos científicos propios. Entonces, este es un proyecto en última, no me voy a detener en detalle por razones del tiempo, pero señalo esto. Es un proyecto diseñado para aplicar los paquetes tecnológicos de las transnacionales. Eso cuál es el problema, es que muchos de esos paquetes no son diseñados para zonas tropicales, sino para zonas templadas, y ahí se pierden unas grandes posibilidades de desarrollo. Pero además tienen el problema del monopolio de las patentes de esas transnacionales, de esos procesos. Luego, aquí estamos condenando a Colombia en este proyecto a no avanzar como se debería avanzar en este asunto del desarrollo científico y tecnológico, que está en la base de la innovación. Hablar de innovación y no hablar de ciencia, pues es castrarse a sí mismo. Yo les doy este dato que es impresionante. Hubo un cómpis de ciencia. Y cuando los científicos colombianos dijeron, oiga, eso no es de ciencia, sino de innovación, el gobierno en vez de cambiarlo, lo retiró. O sea, este es un país refractario al desarrollo científico. Ahí están recortando el presupuesto. Y este último caso que les menciono, por orden de la OCDE, porque aun cuando aquí digan que las cosas de la OCDE son recomendaciones, la realidad es otra. Segundo problema. Este proyecto no hace énfasis en la economía ni campesina ni de los pequeños y medianos empresarios. Este es un error catastrófico. Colombia tiene un problema grave de cantidades de tierras que no se cultivan y podrían ser cultivadas por campesinos o por pequeños y medianos empresarios. Entonces, no entender la potencialidad de desarrollo del campesinado de los indígenas es de lo más obtuso que yo haya visto en mi vida. Ahora, yo estoy hablando de campesinos que se vinculen a los procesos más avanzados. Yo no estoy hablando de campesinos para el pan coger, no estoy hablando de campesinos que produzcan para el mercado, como pueden ser los campesinos del café o de otros cultivos. Entonces, que aquí achaten eso y nos presenten el agro como si el agro no fuera un agro diverso, sino como una sola cosa. Que la palabra campesino no aparezca en el proyecto. Esto no puede pasar sino en Colombia. Bueno, está pasando. Estas son las realidades de los que estamos hablando. En tercer término, miren lo que dice el proyecto. El proyecto dice que se crea el servicio público de extensión agropecuaria que implica que se le cobrarán tarifas de la extensión a todos los productores. Y señala que las tarifas podrán ser subsidiadas. No tendrán que ser. Podrán ser subsidiadas y serán de subsidios decrecientes. O sea, con tendencia a desaparecer. Entonces, mientras en los países desarrollados con los que competimos, el respaldo a la producción en estos terrenos de la innovación y la tecnología y la ciencia son de verdad y distinguen entre unos productores y otros, aquí no hacemos eso. ¿Qué es lo que se debería hacer? Y además es un proyecto de privatización. ¿A qué es a lo que apunta este proyecto? A que esa innovación o esa asistencia técnica con los recursos públicos sea privatizada en beneficio, por ejemplo, de Indupalma o de Cargila, Transnacional Norteamericana o del Grupo Grobo. Eso es un error garrafal. Porque eso lo que quiere decir es que estos intermediarios, tanto los que controlan la tecnología como los que van a diseñar los programas, se van a quedar con una parte grande del excedente de los productores, tanto campesinos como empresarios. Porque al final los empresarios también terminan siendo sacrificados por esto. Y por último, digamos una cosa, la FAO, la FAO que no militan, sus jefes no hacen militancia en el polo democrático alternativo, la FAO dice que privatizar los servicios de extensión quiere decir que se excluye a los pequeños agricultores comerciales. Yo no me opongo, y ustedes lo saben bien, a que haya producción empresarial, esa no es mi discusión. Ni me opongo ni siquiera a la producción empresarial grande, pero yo sí estoy diciendo que necesitamos es que el agro produzca y que lo produzca todos los sectores dentro del agro, o sea que el sol brille para todos y este proyecto se contradice con esto. Dice también la FAO que sin subsidios importantes los prestadores privados de extensión se toman el mercado y eso por supuesto no es una cosa positiva. Y que el servicio a los campesinos debe ser un servicio subsidiado, como es obvio, como es absolutamente obvio. Entonces, por todas estas consideraciones, nosotros en el polo vamos a votar no este proyecto porque esto tiene otro agravante. Si esto no fuera compitiendo con las transnacionales, porque este problema de la privatización también afecta a la economía empresarial, porque les da a esos intermediarios parte de las rentas, parte de lo que produzca el agro. Si esto no fuera compitiendo con la agricultura argentina o brasileña o norteamericana o europea, vaya y venga. Pero es que estamos compitiendo con los más duros productores del mundo que trabajan con unos subsidios descomunales. Los solos subsidios europeos y norteamericanos valen 200 mil millones de dólares al año. Entonces este es un proyecto exactamente al revés de lo que necesita. Ahora, a mí no me sorprende que sea al revés. Cuando el año pasado importamos casi 13 millones de toneladas de productos del agro y eso no produce un debate. Eso el gobierno lo presenta como una cosa natural y siguen echando carreta y haciendo demagogia y hablando de cosas mientras se quiebran los arroceros y los del ñame y todo el mundo. Entonces no me sorprende que este proyecto sea así, porque este es un proyecto que no apunta a desarrollar realmente el negocio del agro sino a montarle otro negocio a los intermediarios y a las transnacionales mientras el agro colombiano no prospere. Entonces repito, preferiríamos poderlo votar positivamente. Hemos respaldado el proceso de paz, pero este proyecto como está el polo democrático alternativo lo votará negativamente por estas razones que he explicado. Muchas gracias. Gracias.